Mi café, mi café, ole, ole, ole 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 Nena, échame café Nena, ay, échame café Nena, échame café que vengo borracho y al amanecer mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café. Nena, échame café y yo vengo borracho y al amanecer Ey, nena, échame café, marra casi palma y rimócale, por favor échame, un poco de tu café, por favor échame, el son del rimócale. Mi café, mi café, ole, 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 mi café, ole, ole, ole. Por favor échame, un poco de tu café, por favor échame, el son del rimócale. Me, 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 ay, nena, mi café, me, 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 ay, nena, mi café, mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café. Olé, olé, olé.